¿Dónde estoy? Todo lo que sabes es un mentería Un secreto dijo en un que ver Los verdaderos males de este mundo Se le ha visto toda tu vida Y tú eres la persona que necesitamos Para detenerlos Usted tendrá que encamparse en el Rascacielos y los llevan a cabo Que esté en el interior Usted es nuestro activo más valioso Que tenemos Tenga cuidado Deténgase Es mi turno de hacer preguntas